Ese es un tesoro científico y lo tenemos aquí recuerdado. Es el periodo del pleitoceno, hace dos o siete millones de años, mucho antes que aparecieran vestigios humanos. Tenemos visibles siete piezas, el molar, el antebrazo, unas costillas por acá y otras que tenemos por el lado. Todo este es un bloque. Se descubre una ventana al pasado de millones de años de la historia natural de América y de El Salvador. El trabajo es bastante minucioso porque se tiene que tratar con cuidado la pieza. Desde el año 2001 hasta la fecha, se han identificado tres grandes cementerios paleontológicos en un área de 20 kilómetros de diámetro en el municipio de Apopa. El más grande, el Tomayate, las jacarandas y el que está por explorarse, los naranjos. Cada exploración que hacemos, estamos sujetos a ser sorprendidos. Aquí se han identificado cerca de 1.500 piezas de huesos petrificados de más de 30 especies de animales gigantes, 20 de ellos totalmente extinguidos. Esta es una recreación artística de lo que pudo ser este valle hace dos o siete millones de años. Aquí hay respuestas que por años los paleontólogos de América buscaban. Hemos dado respuesta a ese yato de tres millones de años que existía, sobre donde no se tenía información de qué momento los osos de cara corta habían atravesado el puente. Nosotros la hemos encontrado. En un determinado momento, la megafauna de Suramérica migró para Norteamérica y de igual forma, otras especies de Norteamérica migraron al sur. Y el puente de encuentro hoy se sabe que fue El Salvador, y específicamente en esta zona de Apopa. Esto no fue un corredor, aquí no era una pasantilla. Aquí los animales vivían, ese era su hábitat. Hay especies de algunos animales que viven en la actualidad en Suramérica, de las cuales se desconoce cómo se adaptaron a los nuevos medios. Y Centroamérica fue el punto donde estas especies se adaptaron para los nuevos medios. Tanto las que llegaron a Suramérica, como las que llegaron a Norteamérica. Por ejemplo, el oso de cara corta, aquí se encontró uno de los únicos tres fósiles que hay en el mundo. Es un aporte que desde aquí se hace a la ciencia del mundo. Es muy importante para la ciencia, porque esto nos permite conocer a veces piezas únicas de los diferentes ejemplares que existieron en el país. Estos jóvenes de Apopa están incursionando en el área de la paleontología, donde hay mucho trabajo por delante. Tenemos bastante historia, la cual nosotros podemos explotar e inculcarlo a las demás personas. Esa va a ser la labor del grupo de jóvenes que nos tenemos. Los hallazgos dan un aporte científico, cultural, y se convierten en plataforma para un polo de desarrollo turístico y económico en la zona. Vamos a crear esas rutas turísticas con los hermanos que quieran venir a conocer. Es una porción de la historia natural que se vivió en nuestro país hace millones de años. Y en nuestra época somos afortunados de comenzar a conocerla. Luis Alberto López, Noticiero Hechos.